qué está haciendo Don Chango ahí? mire esto lo que estoy haciendo es limpiando el acá donde tenemos el el vástago por así decirlo esta parte que es donde donde se llena de hojita y a veces se oxida el limpia para brisa entonces es muy importante limpiarlo y en este caso pueden observar ahí la meri porque tienen que hacer esto cada tanto lo limpian y le tiran un poquito de doble 40 lo patrocina no no nada que ver no patrocina nada simplemente es porque al changuito estamos frente de nuestro querido querida sede roca este de examen este pero bueno no no nos vamos del tema gente miren ahí le tiran un poquito de doble 40 taca que se vea tuki tuki y lo mismo vamos a hacer del otro lado del otro lado ahora comencemos chango bueno roca entonces ya saben limpien esto porque al changuito esto se le había oxidado se habían puesto duro se frenaban o sea antes observen eso se frenaban se quedaban frenado era pues se habían pegado esto no vamos a usar tampoco y bueno después que terminan por ella lo sabía no pero dónde guarda este chango este cosito el rojo el piquito bueno fácil gente mire es difícil hacerlo solo pero bueno ya estamos solo en la vida que va a ser bueno ahí tiene la tapita tiene esta ranura para que esta ranura el doble 40 para hacer esto miren tuki no se ve nada chango ahora van a ver miren como quedo entonces de esta manera ustedes dejen la tapita ahí chango para que veamos como es el doble 40 lo cierran que grande ese chango tip uy se fue la hora ahora le digo la una en punto bueno preguntan ahora pensé que nos iban a decir chango usted el chango bueno se me cayó esto gente esto es importante porque se pierde entonces es lo que quería explicar esto esto va acá la tapita tiene esta ranura es para guardar esto y ahí está y lo guardan así lo dejan ahí atrás en el baúl en un lugar de parte de atrás con la tapita si va otro chango tip si no quieren por ahí estar a punto de vender un riñón para arreglar el sistema de el motor de los limpia parabrisas cada tanto le limpian las hojitas y le tiran y también le vamos a hacer otro tip eh para que se delicen bien porque me dijeron chango que bien que anda el limpia parabrisas este eh como limpia de bien eh porque bueno primero chequen si están bien si ya necesitan un cambio lo hacen pero si ven que está bien con un pasarle un trapito en vez en cuando tuqui tuqui primero limpiamos la zona y que le vamos a poner doble 40 exacta le tiramos un poquito de acá doble 40 así es tuqui y ahí va le pasamos un trapito ahí está y lo dejamos un ratito que haga el efecto y lo cierran eh hágalo gente se lo digo ahora voy a hacer el otro pero póngale en eh van a ver que eso va a deslizarse mucho mejor en el limpia parabrisas usen las P si están dentro de los 6 meses usen las P no tengan vergüenza este un poco de lubricante el chango usa doble 40 que ustedes pueden usarlo 1 2 2 2 5 5 2 Gracias.